El jurista Carlos Eduardo Mata dijo que después de batallar durante año y medio en los tribunales para que el exponente de la Salsa ahorrara su compromiso, se dictó orden de prisión contra Gillo Sarante y su pareja, ya que estos no asistían a la cita con la justicia. No fue a una fiesta al cual se le pagaba para que fuera y tocara, no fue. Estuvimos en varias ocasiones donde el Ministerio Público, donde se le citaba legalmente y nunca fue. Tuvimos que pedir la conversión del caso para nosotros ser fiscales en nuestro propio caso y se le citó y no fue. A requerimiento del mismo juez se le cita y no va. Entonces, ¿qué le quedaba al magistrado? Acogió todas nuestras peticiones, entiéndase, el Estado de rebeldía y ordenó orden de arresto contra él y contra la señora Gladys Araceli Mateo. Allí se le persigue porque en una ocasión, hace aproximadamente un año, en el Liguabal de Zajoma, San José de las Matas, se la contrató para una fiesta, él vio, llegó, vio que supuestamente no había mucha persona, cuando en realidad toda la mesa estaba reservada y dijo que no había condiciones para él tocar y se fue. El empresario artístico Juan Francisco Peralta Reyes, mejor conocido como Pepe Meseta, se había crellado contra el salsero Gillo Sarante por supuesto incumplimiento de contrato para amenizar una fiesta en San José de las Matas, pero según el contratante, el artista nunca subió a tarima. Tengo que devolver 30 muebles que tenía reservado y pago por adelantado. La bebida, uno la pagaron y otro no por el enojo y lo entiendo. La renta de local, la publicidad, el sonido, luce, pantalla, el medio millón que tiene mío y nunca me ha llamado, entonces yo no entiendo cómo estamos viviendo en esta sociedad. Gillo Sarante se hacía representar por su abogado, el cual alegaba que el artista estaba muy ocupado, según lo expresado por el abogado de la parte querellante. E inmediatamente se presente a la acción de la justicia, se fijará la audiencia de fondo. Hasta el momento el artista ni su representante legal se han referido al tema y solo se espera que el proceso continúe según los plazos establecidos en la ley. En Mao, Eduard Peña, CDN.